Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. Donde hay calidad, no hay competencia, porque aquí está la reina y patrón alentorín. ¡Gracias!